Están observaciones todavía, y se da por comienzo ahora sí la carrera de prejuveniles damas a los puntos y eliminación. Son 35 vueltas, y contando en las vueltas impares, una puntuación. Dos puntos a la primera corredora, un punto a la segunda. Hay que estar atentos para no volver a caerse. Y más con este frío que está cayendo, una helada increíble, está bastante fresco para correr. Pero las chicas ahí, poniendo el pecho, poniéndole ganas, poniéndole todo el power en esta noche del primer sudamericano de ruedas, acá en la provincia de San Juan, en Argentina, con la inauguración de esta pista, que ha sido remodelada desde cero, desde su cimiento, con la cinta asfáltica, hasta con la nueva pintura, homologada a nivel World Sky. De mi parte y de toda la organización, agradecerle al gobierno de San Juan, el gobernador, Sergio Uñac, al secretario de Estado de Deporte, Jorge Chica, al presidente de la Confederación Argentina, Daniel Ventura, y a todo su comité que ha estado aquí presente, haciendo realidad todo esto posible. De mi parte, un next corredor, Luis Contreras, su servidor. Pueden comentar en las redes sociales. Pueden subir fotos, pueden subir todo lo que ustedes quieran y pueden etiquetar en Instagram a deportes sj-oficial. Ahí después la Secretaría de Deporte va a estar compartiendo todas las fotos que ustedes compartan. Facebook es arroba deportes sj, twitter, deportes-sj, y el hashtag oficial del sudamericano es asterisco sudamericanos sj, en mayúscula. Para que la página oficial del sudamericano comparta todo lo que ustedes van compartiendo también. Valga la redundancia. Primera campana. En la vuelta, faltando 28 vueltas, van a empezar a puntear en la vuelta 27. Dos puntos a la primera, un punto a la segunda. ¡Vamos! Dos puntos competidor a 179, un punto a la competidor a 178. Nuevamente la campana para una nueva puntuación. En la vuelta 26. Faltan 26 vueltas. Es una prueba bastante exigente, ya que cada vuelta y media se embala. Dos puntos para la corredora chilena, un punto para la corredora argentina de Neuquén. 184, dos puntos. 179, un punto. Toda la... Dada esta oportunidad, cuando el pelotón... La eliminación pasa a la vuelta número 13. Exactamente. Se pasó a la vuelta 13 la eliminación, porque acaban de sacarle vuelta a un corredor. Cuando se saca vuelta a un corredor, directamente se lo elimina. 192 puntos, 184, un punto. Bien, cuando un corredor se le saca la vuelta, se lo elimina automáticamente. Y la eliminación estipulada en la vuelta 3, en la vuelta 15, pasa a la vuelta 13. Así que, faltando 13 vueltas, van a comenzar las vueltas de eliminación. Por ahora seguimos con la vuelta de punto. La eliminación pasa a la vuelta número 11. Se sacó vuelta a otra corredora, así que se posterga a la vuelta 11. Se elimina en las vueltas impares y se suma en las vueltas pares. Faltan 22 vueltas para estas corredoras. 192 puntos, 184, un punto. Es una pelea constante y pareja entre la corredora, 184. 184, dos puntos, 179, un punto. Guzmán Isidora, de RPA, y la corredora de Neuquén, con el 178, Bustos, Yasmina, una de las meis. La eliminación pasa a la vuelta número 9. La eliminación pasa a la vuelta número 9. 193, dos puntos, 184, un punto. En esta competencia es muy importante tomar la iniciativa de ir de punta para estar atentos en los embalajes, en la sumatoria de puntos y también para no quedar eliminados. Es muy pareja la competencia entre la chilena y la... 184, dos puntos, 179, un punto. Es muy pareja esa compañera. Ahora se le suma la otra compañera de Neuquén. No podría distinguir a lo lejos el número. Pero como que ahora entró en un receso la carrera. Ha estado... No está en base. Está tranquila. Con el 179, Valle Lourdes, es la compañera que está tirando, del club de Altabarda. Seguida por su compañera, Bustos, Yasmina, de Altabarda. 179, dos puntos, 178, un punto. La corredora chilena con el 184, Guzman Isidora, de RPA, está recordada en el tercer lugar. No tiene ningún apuro en que las demás suban. Eso es trabajar en equipo. Una compañera se va a sumar los puntos y la otra compañera le roba los puntos a quien quiere intentar ir a buscarla. Fue neutralizada. 189, dos puntos, 184, un punto. Ya fue neutralizada la corredora. 179, Valle Lourdes, de Altabarda. Nuevamente fue controlada ahora la carrera. Por la corredora de Chile, 186. María Celeste, acá M.R.G., quien fue la que tuvo la caída anteriormente. Como vemos, si se cae, se vuelve a levantar. Es increíble la fortaleza y la gana. 186, dos puntos, 191 puntos. La fuerza y las ganas de esta corredora es increíble. Ahí tirando el pelotón, luego de haber tenido una caída muy fuerte anteriormente. Competidora, 180, debe abandonar la pista. Quedan ocho vueltas, ocho vueltas. Y está muy pelada todavía la carrera. Entre la corredora, 184, Guzmán Isidora. 184, dos puntos, 191 puntos. 185, debe abandonar la pista. 185, debe abandonar la pista. Al paso de meta, van a faltar seis vueltas. Ya van quedando las últimas vueltas para sumar puntos. 186, dos puntos, 184, un punto. 193, debe abandonar la pista. Quedan cinco vueltas, queda un total de un kilómetro. Da su último esfuerzo, ataca, faltando cinco vueltas. La corredora, con el 174, Valles Lourdes, de Alta Barda. Que se han robado esos puntos por la corredora, Guzmán Isidora. 184, dos puntos, 179, un punto. Y la pelea va a estar entre ellas dos, me parece. Los últimos puntos se van a hacer jugados entre ellas dos. 181, debe abandonar la pista. Va a ser una pelea interesante entre estas dos. 179, Valles Lourdes, de Alta Barda, peleando ahí, codo a codo, con la chilena. Guzmán Isidora, con el 184 del Club RPA. 184, dos puntos, 179, un punto. Mientras tanto, atrás no se queda la corredora, 186, ¿sabes? María Celeste, de la KMRG, que fue la que se cayó. Fue la chica que tuvo una caída durísima, fue atendida por los enfermeros. Y miren acá, dando pelea, desde el tercer lugar. Buscando también una oportunidad para meterse ahí en el medallero. Mientras tanto, es increíble y es grandioso este espectáculo que nos están dando las chicas de Alta Barda y del Club RPA. Me parece que se llevó los tres puntos nomás. La corredora, 184. Guzmán Isidora, segunda. Con el 179 de Valle Lourdes y tercera, la corredora, Sáez, María Celeste.